Me dieron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me amas, y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo vivo negro Tú dices blanco, yo vivo blanco Miro la vida en color, que tú en blanco y negro Perdí gente, el amor es suficiente Pero no pienso el valor de tenerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me pruebas tan solo Te regalo, te regalo mi vida Tengo que ser el valor de esta que me inspira Tú somos los clientes, son unos supuestos Te amamos en la prevención Te regalo, te regalo, te regalo, te regalo Y ahora sin ti ya no vivo Tú eres quien me hace llorar 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 No tengo el valor, no te lo prendo No eres quien me hace llorar Pero solo tú no puedes consolar Y te he regalado mi amor Te he regalado mi vida No me sabe el color de esto que me inspira No sé, no te he regalado No sé, no te he regalado No sé, no te he regalado No te he regalado mi amor Te he regalado mi vida No te he regalado mi sol Si a tu mente me lo pidas No eres quien me hace llorar No te he regalado mi amor No sé, no te he regalado mi vida Y ni que no me haría Si eres mi amor No te he regalado mi amor No te he regalado mi amor No te he regalado mi vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!